Los pescadores artesanales afectados por los fuertes oleajes anómalos presentados en el litoral peruano podrán acceder a un crédito con el 0% de interés. Este beneficio fue lanzado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. El programa busca impulsar la reactivación económica en este sector debido a la paralización de las actividades pesqueras y cierre temporal y parcial de los puertos en todo el país. La iniciativa facilita financiamientos en condiciones promocionales y temporales. Para acceder a este crédito se debe tener en cuenta que el monto máximo alcanza hasta los 10 UITs. Se ofrece un periodo de gracia de hasta seis meses y la tasa de interés anual es del 0%. No hay cuota inicial y es indispensable contar con un fiador solidario como garantía. Con este programa de crédito excepcional se busca garantizar la alimentación de los ciudadanos. Además, tendrá una duración de dos meses desde su aprobación. Gracias.